Te amo, te amo! ¡Gracias! 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 El amor no se piensa, se siente o no se siente. No son estos tiempos de misericordia. ¡Gracias! 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 No son estos tiempos de misericordia. No son estos tiempos de misericordia. No son estos tiempos de misericordia. ¡Gracias! No son estos tiempos de misericordia. No son estos tiempos de misericordia. ¡Gracias! No son estos tiempos de misericordia. ¡Gracias! ¡Gracias!